Buenos días, hoy es el gran día Hoy es el gran día, si se me ve todavía la super quemadura de Compostela Hoy es el gran día, señoras y señores Hoy comienzo mi trabajo aquí en Francia Por fin Y nada, estoy ahí calentando unos plátanos Unos plátanos que ayer cocine y quedaron Y dije, ay qué bueno, para servirme plátano con huevo Antes de irme al trabajo Desayuno dominicano, primer día de trabajo Esto es lo mejor del mundo O sea, va a comenzar el día como se debe Como buena dominicana, con plátano, con huevo En el estómago Y Marcia acaba de despertar Buenos días, buenas tardes Por cierto Miren nomás Qué hermosa mañana me regala el universo Para ir a mi primer día de trabajo Los pajaritos vuelan alto Lo que quiere decir que no va a llover Están muy contentos Quiere decir que vamos a tener buen día de sol El sol ya comienza a reflejarse en la montaña La mañana está súper fresca Y nada, contentísima Por ahí anda la Mariana Que hace mucho que no se las enseño Casi no se ve Porque como estamos en pleno verano Los árboles están absorbiendo todo el sol posible Para el invierno, ¿verdad? Como nosotros también Y nada Ahora sí que sí Mírenme nomás esto Qué desayuno es este Mírenme plátano Con huevo frito Dos huevos Y aguacate Que encontré A la nevera Y cafecito Con leche de oveja Y cocoa Y canela Un chin de cocoa Le puse No le puse colágeno Porque se me terminó Pero ustedes saben Si no hubiese tenido colágeno Un buen desayuno Para ir con el estómago Bien Bien asentado Para el día Y cafecito Para la energía Por si acaso Yo tengo Como que Miedito Que hoy me desueñito Ustedes saben La costumbre De no estar en oficina Y eso Que me desueño Media mañana O en la tarde Oh Dios mío Y aquí tengo mi Journal Para hacer journaling Ahora Antes de irme Te voy a regalar Mis mantras Tengo aquí Esto lleno de mantras Es la primera página Yo siempre los leo Antes de comenzar A hacer mi journal Pero bueno Te voy a regalar Mis mantras Que son Soy consciente De mis energías Y mi poder Capaz de sentir Abundancia Placer Y plenitud Me alimento De libertad Y magia Cada día Escucho mi intuición Y mi corazón Declaro adiós Al universo La luna El sol Y la naturaleza Como mis maestros Y dejo que su amor Me ordene Mientras gracias a ellos Me convierto en una mujer Sabia Pido fuerza Fe Y voluntad Para ser un canal De expresión Y sanación Y sanación Para mí Y todo el que necesite Escucharme Esa es la que más me encanta La tengo ahí Súper en grande Y siempre la leo Antes de Antes de comenzar A hacer mi journaling Y luego tengo esta Que se la robé A mi hermano Que es en latín Que se llama Interdum dolor Erick Tutilis Tibi Que significa Que a veces el dolor Te será útil Luego tengo Lo siento Perdóname Gracias Te amo Esas cuatro palabras Tienen tanto poder Que no se imaginan Luego le sale la historia De donde sale Lo siento Perdóname Gracias Te amo Y en que la he utilizado Hasta este momento Pero son cuatro palabras Con muchísimo poder Y que me han ayudado Muchísimo A sanar En cierto aspecto Y luego tengo Soy luz Y soy amor Y nada ni nadie Que no sea de luz Ni de amor Puede acercarse a mí Tocarme O afectarme De ninguna manera Soy fuerte Soy valiente Y puedo hacerlo Ya ustedes saben Que soy fuerte Soy valiente Y puedo hacerlo Es el mantra Que yo llevo Más de dos años usando Que me ayudó A irme sola A hacer el camino De compostela Y bueno Siempre lo tengo ahí Y luego el último No, quedan dos Me amo Me acepto Y me apruebo Siempre lo digo al espejo Me amo Me acepto Y me apruebo Y luego tengo este último Que dice Así como piensas Sientes Así como sientes vibras Así como vibras Atraes Cree en ti Y todo será posible Y por último Siempre Hecho está Toque de mariposa Y sonrío Y así se termina Mi ritual Que es con lo que yo Empiezo Para hacer mi journaling Todas las mañanas Ahí te los regalo Son palabras Que dan mucho poder Mucha energía Y te las regaló En estas mañanas Yo ya me voy a desayunar Que falta poco Para las 7 Así que Desayuno Y me voy al trabajo Y cuando regrese El trabajo Les cuento Qué tal me fue Bueno Bye bye Y bueno Ya sí que sí Me voy Ya llegué Tomarme Un minutito Para respirar Antes de entrar Y nada Quiero decirles Dos cosas Una Que El maquillaje Me vuelve ciega No veo No sé Como que el maquillaje Me pone como Como ciega Que no me tengo en la cara Dios mío Y bueno Simplemente Decirles Que si en esta semana Comienzan Un nuevo reto Una nueva No sé En esta nueva semana Los invito A abrazar Ese miedo A abrazar Esa sensación Esa incertidumbre Esas maripositas En el estómago Abrazarlas Y tirar pa'lante Tirar pa'lante Con todo y eso Y nada Aquí voy Con todo Con muchas ganas Y con el deseo De De darlo todo Y de lograr Mis objetivos Aquí en Francia Que por fin Por fin Por fin Comienzan a realizarse Así que nada Nos vemos Y les cuento Al salir Chau chau Salgo con mil cosas Mi computadora nueva La comida La cartera Espérenme Que hay gente Al lado mío Los demás compañeros Y bueno Qué emoción Qué día Qué día Qué día Entonces creo que puedo contarles Porque tienen la sombrita aquí Y abrir las ventanas ¿Qué quiero contarles? El primer día Wow Muy mucho Con demasiado Muy muy mucho Con demasiado Demasiada información Demasiadas cosas Una locura Pero estoy muy 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 contenta Muy contenta De Me siento como Bendecida Me siento como Muy agradecida Todavía no me sale la palabra Que estoy buscando Desde esta mañana Es increíble Como este trabajo Es Exactamente Lo que yo había pedido Exactamente Lo que yo pedí En oraciones Lo que realmente Yo quería que llegara A mi vida Es increíble Es increíble Así que de verdad Les digo Pidan con el corazón Pidan con el alma Porque los sueños Se realizan Los sueños se cumplen Y yo no me imaginé Que algo como esto O sea Yo nunca me imaginé Que algo como esto Iba a llegar a mí Que yo iba a ser capaz De lograr esto Porque ha sido todo Un proceso de selección ¡Chau! ¡Anima! La gente se va Y yo aquí Bueno Así que nada Se acabó este día Casita descansar Darme un baño Dormir rico Y mañana Continuamos Contenta Gracias Dios Gracias Universo Gracias Sol Gracias Luna Gracias naturaleza Gracias a todo Lo que hizo posible Que yo encontrara este trabajo Gracias a Santiago Santiago de Compostela Porque hacer el camino De Compostela Pienso que ayudó mucho En que mi vibra Mi energía Creciera Y que yo atrayera realmente Lo que quería Que llegara a mí este trabajo Hacer el camino de Compostela Me ayudó mucho Que mi vibra aumentara Así que gracias Gracias de verdad Todo lo que hizo posible Que esto se diera Y nada A casita A casita Descansar Y mañana Aquí de nuevo Chao chao Es otro día Aunque no parezca Es otro día Porque llevaba esta camisa Hace un par de días Pero bueno Como van las cosas Por aquí Cuando estás En el momento No En el lugar preciso En el momento preciso A la hora preciso O sea Todo es perfecto Todo es perfecto O sea A mí me están pasando Cosas tan maravillosas O sea Que yo me siento Como en Compostela Como yo me sentía En Compostela Un poco perdida Estos primeros días O sea Mucha información Mucho que aprender Mucho que hacer Estoy súper cansada No duermo bien No solo porque Tengo que levantarme tempranito Me levanto a las 6 de la mañana Para estar aquí En la oficina A las 8 Pero también Porque No sé El ritmo La ansiedad Y sobre todo Es que estoy estudiando O sea Cuando llego a la casa Lo que hago es darme un bañito Refrescarme Y ponerme con mat A ser dictado Porque una de las cosas Que a mí más me estresa Del trabajo que tengo Es O sea Y de mi forma de ser Porque es mi persona Que es así Que soy muy exigente Muy estricta Conmigo misma Oh Dios mío Se metió una cosa Para acá adentro Ay como yo la saco Bueno hermosa Cuando quieras sal ¿Sí? Tranquilamente Sin perturbarme Ni perturbarte Tú tampoco Es como una chicharra Ay Dios mío ¿Cómo? Joder Beso Se fue solita Tranquila Miren una mariquita Aquí también Vamos a sacarte mariquita Te ayudó Mirenla ahí Volvió Yo te quiero ayudar Te quiero ayudar Eso Bueno Se enseña rápido Creo que la vieron ¿No? Ahí está Una mariquita Vaya hermosa Vaya hermosa Un acento que va para la derecha Un acento con una casita El de los dos puntitos Y eso sea Entonces Cómo saber cuándo Eso Cuando se acredita En fin Cuando es femenino A veces hay que cargarle la Pero a veces no En fin Muchas cosas Entonces Tengo que contar Muchas cosas Entonces Bueno Me pongo a estudiar Y entonces Me acuesto tarde Porque Quiero como un momento Para relajarme Pero como que No tengo O sea Así mismo Como un compostel Como que no tengo tiempo De nada No me da tiempo De nada Ya hace meses de noche Entonces tengo que dormir Para descansar Entonces me estoy acotando tarde Porque estoy estudiando Si yo estoy trabajando El doble Trabajo En el trabajo En el día Y en la noche Trabajo mi preparación Personal En casa Porque si yo quiero Estar a la altura Si yo quiero quedarme Con este trabajo Y quiero que me den Un contrato De tiempo indefinido Cuando se termine Este contrato Que yo no sé Si lo dije Pero tengo un contrato Actualmente De seis meses O sea Si yo quiero Tengo que mostrarles Que mi interés Y que yo doy la talla Y que puedo hacer el trabajo Pero No se imaginan Lo hermoso O sea La maravilla Que me pasan a mí Todos los días O sea Una cosa En este trabajo Como que Estoy en el lugar indicado En el momento indicado A la hora indicada O sea No fue ni antes Ni después Porque no podía ser Ni antes Y después Tenía que ser ahora Ahora Entonces Wow Uno que se estresa Que se pone mal Que entra en depresión Que le dan vaina Dios mío Si uno supiera Lo que le va a pasar En el futuro Lo que va a pasar Maya No se vuelve loco Que si yo supiera Que allí va a estar O sea Tener esta oportunidad Y estas cosas Que han sucedido En mí Wow Aunque Quizás Todo lo que yo pasé Con el estrés Con el trauma Con compostela Con todo O sea Esa etapa oscura Como yo le llamo Forma parte De lo que tengo hoy O sea Esa forma parte De mi historia de vida Y forma parte De lo que estoy viviendo ahora Pero es el trabajo Que yo había dicho Yo quiero un trabajo De oficina Que yo pueda tener Los fines de semana Libre Los días feriados Libre Que por cierto Algo cómico La próxima semana El 14 de julio Es el día nacional Aquí en Francia Entonces No se trabaja Obviamente Entonces cae jueves Como yo trabajo En una oficina Del servicio público No se trabaja el jueves Entonces Hacen puente Y no se trabaja el viernes Pero mi contrato Como es un contrato De 80% de trabajo Yo no trabajo los lunes Así que yo tengo libre La próxima semana El lunes Que no vengo Obviamente Luego trabajo Martes y miércoles Y luego jueves Viernes Sábado Domingo Y lunes O sea 5 días juntos Yo me puedo ir de vacaciones Que chulería Yo me puse a analizar eso Yo dije Wow Que chulo Trabaja para el servicio público O sea No veo la hora De ya dejar de ser la nueva Y tener todo Y mostrarles a ello Toda mi capacidad Y todo lo que puedo hacer Pero Hoy es viernes Si el cuerpo No se Ay que feliz estoy Que contenta No se me queda nada No Y cada vez O sea Cada vez Estoy más convencida De que llegue A O sea Al lugar indicado En el momento indicado Wow Que chulo Que buen ambiente Que buenos compañeros Tengo Que buen ambiente De trabajo El trabajo Que bueno es O sea Todo perfecto La verdad es que Si es mucho O sea Hay mucha información O sea Mucho Contenido O sea Muchas cosas Que estoy aprendiendo Nuevas Y al principio Todo es así Como que No entiendo nada Que todo esto Es mucho Pero Wow Que me encanta Me encanta Me fascina Y estoy dándolo todo Para eso Para que todo salga Perfectamente bien Para conseguir un trabajo Fijo Dios mediante Al final de este temporal Yo estoy O sea Yo ya lo siento en mí Y estoy segura Que después De aquí Vamos para arriba De aquí A la luna Porque Así Y yo no consiga Un trabajo fijo aquí Esta oportunidad Me va a dar Oportunidades Ya sea aquí En esa empresa O en otra Así que nada ¿Contenta? Hoy es viernes El culpado sabe Qué lindo Se siente cantar Esa Primera semana de trabajo Y todo Súper 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 Bien Contentísima Ojalá Y que al final Del primer mes Yo esté así Y al final Del primer año Yo esté así Bueno Aunque mi contrato Es seis meses Pero al final De los seis meses También sigue así Y que sigue tan contenta Porque me hayan dado Un trabajo fijo Al final De los seis meses Vamos a orar Aunque Cuando uno trabaja En el servicio público Las cosas no funcionan Así como que Ah Terminé Los seis meses Me dan un nuevo contrato De un año No funcionan tan así La verdad Pero Vamos a ver qué tal Eh Hoy Tengo así como que Bajoncito de moral Eh Estoy Hoy No sé Como que me vienen A la mente No es fácil La verdad No es fácil Recomenzar la vida No es fácil Recomenzar todo Fuera de tu país En otro idioma Esta etapa Ahora Yo trabajando Uff Esta mañana Yo me dije Dios mío O sea Es muy difícil También mi parte Perfeccionista Que soy como que Quiero Como que ser perfecta Y así no me gusta Cometer error Y cuando comento errores Como que me siento mal Eh Pero bueno Poco a poco Eh Poquito a poco Eh Entonces bueno Lo que quería decir Es eso Que No es fácil Recomenzar Empezar de cero Eh Trabajar en el extranjero Ser extranjera Entonces nada Que yo Como ansias Este año Yo soy muy Muy enérgica Entonces como ansias Y Y quiero ya Como que Saberlo todo Y ser más De eso Lograr objetivos De una manera Más independiente Obtener méritos Y todo eso Y entonces como que Esta parte del principio De aprenderlo todo De empezar Desde el principio Me estresa bastante Y me pone como Ay Cuando hago errorcito Y cosa Que no son errores grandes Porque como les digo Siempre Hasta el momento Siempre estoy acompañada Pero me da cosita Y nada Eso es lo que quería decirles Desahogarme un poquito Y bajar un poquito La comida Que vengo de comer Y estoy bien llenita Tengo hasta sueñito No sé Otra cosa Estoy bebiendo café Aunque en mi casa Llevo café descafeinado Pero a veces aquí En la oficina A la tarde Mi ataque Se sueña Ay Que pesado Como en el solcito Por ejemplo A mi me gusta salir aquí Que como Tienen un área Con mesas Y aquí afuera Y aquí afuera Y hace ese calor Y ay Que sueño Me pongo pesa Entonces Tengo que beber café Para reactivarme Porque yo que estoy aprendiendo mil cosas Y que el cerebro mío Ya no puede más Con tanta información en francés Que para cuando me esté durmiendo No Y soy la nueva O sea No me lo puedo permitir Así que Me bebo un chín de café Aunque sea un chín de café Y le echo mucha agua caliente Para rendirlo Para que no Ustedes saben que yo La cafeína Me altera Pero bueno Dándolo todo Abrazando esta Inseguridad Esta Inestabilidad Este sentimiento De ser la nueva De no saberlo todo Y de no tenerlo todo controlado El control De lo que siempre hemos hablado Por mi Instagram Entonces Hoy es un día En el que me digo Suelta tu niñadura Suelta el control Déjate fluir Y aprende Y ve despacio Porque nadie me está exigiendo Que sea perfecta Que tenga todo listo Nadie Soy yo la que me pongo Esa propia presión Así que Suéltate niñadura Suelta el control Nada Besitos Ya me voy a tranquilizar Respirar hondo Quizá me tome un cafecito Y vuelva A la oficina Ya en poquito rato Y Nos vemos otro día ¿Sí? Cha 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 Gracias por ver el video.